Y nos encontramos una vez más para conocer las noticias más importantes de los últimos siete días generados aquí en la Asamblea Nacional. Estos son los Hechos de la Semana. Bienvenidos. La equiparación salarial para los maestros también da resultado. Es por esto que visitamos a varios integrantes del sector educativo, quienes nos dieron sus comentarios sobre esta norma. El esfuerzo realizado por la Asamblea Legislativa, por los asambleístas de la Comisión de Educación y en el Pleno, cumplieron en mucho las aspiraciones del Magisterio Nacional. El presidente Saquicela solicitó al primer mandatario Guillermo Lazo convocar al Consejo de Seguridad Pública y del Estado, COSEPE, esto con el fin de analizar y buscar soluciones a los problemas de violencia e inseguridad que vive el país. El COSEPE tratará temas sensibles como la reestructuración de la Policía Nacional, así también lo relacionado con violencia de género. La Asamblea Nacional resolvió conformar una comisión multipartidista para la verdad, justicia y reparación, del caso de María Belén Bernal, esto después de escuchar el testimonio de su madre, Elisabeth Otavalo. Es así que inicia un proceso de fiscalización al interior del Parlamento sobre este hecho. La Asamblea escucha. Yo no tengo interés político alguno, no me interesa. Yo soy una madre que busco la verdad de mi hija. No quiero ser una estadística más, señores asambleístas. No quiero ser el número de mi hija. Tiene que hacerse justicia y la justicia tiene que prevalecer. Y gracias por acompañarme una vez más. Yo soy Jennifer y estos son los Hechos de la Semana. Chao. Asamblea Nacional. Del diálogo a los hechos.